De fuera de lugar. Cauterucho controla, Cauterucho cruza la pelota a segundo lado. Sirvió para animar el partido, esa llegada por parte de Camilo empieza a llover aquí en el Corregidora. Trajiste tu impermeable cargo. Claro, ya listísima. La lluvia le viene bien a Gallos, porque aquí le ganó con lluvia a León, a Mineros, a Pumas y a Monarcas. Vamos a ver si eso les ayuda un poco. Adrenalina, Domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.